Abrí el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Miren, bañador en las chanclas todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí la paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la vez la vende paella ¡Eso! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre de una luz! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer no, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo pa' Sevilla! A Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando, me cobró y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy, me mandó por la noche, me mandó por el agua y por la mañana me iba a subir yo.